que más alonso bien o no parcero que cuenta mamá cómo va oiga yo estoy por aquí perdido un poquito no sé si usted me quiere invitar a su casa listo arranquemos vamos y su habitación es pa y estamos con uno de los corredores que siempre he querido entrevistar la verdad él es una de las promesas del ciclismo colombiano su nombre cuál es yo jairo alonso yo jairo usted es primero o segundo año juvenil primer año juvenil o sea usted es un nacido en el 2001 el 22 de julio el 2001 más exactamente en paclativa con dinamarca alonso usted sabe yo siempre sigo el ciclismo joven cuando hacemos el reality de la fundación para elegir los ciclistas este año me lo encontré cerrando la lista casi no cada gran quedarnos casi casi no dentro así fue en el último circuito fue bastante duro tuve que poner lastimosamente pie a tierra pero igual la cali he tenido siempre el deseo de salir adelante y el profe wilson me dio una oportunidad y pues hoy estoy conformando el equipo fundación este en chávez he tenido buenos resultados y contento con las presiones que hemos tenido resultados buenos cuáles por ejemplo clásica el carmen de viboral ocupando un quinto puesto clásica esteán chávez quedando cuarto en general y ganador de la última etapa y clásica soacha que también quedamos un cuarto lugar una pregunta alonso yo vengo lo visito esto es una vida de campo muy bonita muy limpia no si eso que aquí es más central no es donde yo vivía antes era más en la montaña era como decirlo apartado de la sociedad y nada yo empecé en una todoterreno una todoterreno pues no de las proporciones que es de un entreno para entrenar en un ciclo montañista pero igual en ella siempre me da mis pelas siempre salía y tal vez eso fue lo que me dio un poquito de fuerza en las piernas algo que quisiera conquistar algún día llegar a donde mi sueño es llegar a europa creo que todo corredor sueña con eso el poder viajar a europa correr y nada mi sueño es poder ganar un tour de francia y debatirme con los mejores alonso tiene novia esposa es casado que hace alonso en las tardes por ejemplo aquí en este bonito valle del alto del vino no soltero yo vivo con mi familia con una hermana mi hermano y mi sobrina por las tardes bueno por las mañanas salgo a entrenar llego estiro y arreglo la casa me toca ya el almuerzo a mi papá mi papá es agricultor y por las tardes a estirar me dedico a unos ejercicios que nos mandó nuestro aficio paula álvarez y nada la fundación cuenta con eso con fisioterapeuta con de todo médico entrenadores es una ventaja no sí señor una enorme ventaja yo creo que poder tener esos aportes que nos da por un aficio nuestro mecánico toda la parte del staff es una ventaja enorme estamos también y hablándolo ya más acá a puertas de la vuelta al porvenir una carrera que prácticamente es una vitrina no cómoda aspira o espera desarrollarla bueno sabemos que un factor importante es el calor va a ser en córdoba es totalmente plana pero nada siempre me considera un corredor que doy el 100% de mí así sea plano sea subiendo siempre tratarlo mejor y mis expectativas son muy altas como quiero estar en fugas quiero hacer protagonismo el equipo va a ser va a ir a hacer protagonismo y si se puede ir a pelear esa bonita carrera algo que aparte de la bicicleta también lo enamore le guste que bueno la verdad muchas cosas por ejemplo la música es algo que me gusta mucho la música me encanta lo que es instrumentos de cuerda y bueno lastimosamente no no tengo instrumentos pero es algo que me apasiona y tengo primos que y amigos conocidos que tienen guitarras por ejemplo y cuando los visito me gusta mucho tocarlas no sé es una conexión muy buena que bueno pero sabe de pronto ejecutar el ejercicio del tocar un instrumento más o menos o no no pues al al como decirlo a la maestría que tiene ellos no pero bueno me siento jajaja alonso muchísimas gracias mire de verdad que nos haya abierto las puertas de su casa la vida que lleva tranquila todo lo chévere que es aquí es muy acogedor y yo se mire él lo llevo este año mirándolo de cerca tiene muy buen proyecto biotipo de ciclista y como persona me parece siempre muy chévere alonso gracias gracias súper a usted por la visita y bueno cada vez que quieran venir y quiera venir bienvenido a las puertas siempre están ayeres una de las cosas raras bacanas cual bonitas bueno un poco triste y bonitas que me pasó marica fue que en la infantil en la infantil de segundo año llevaba como un mes entrenando mi primera carrera fue la clásica de cajica pues me tocaba conseguir 50 mil pesos para poder ir pues de donde yo con apenas 13 años 14 pues mi fuente económica era mi padre y mi señor papá al verdad tanto que le tuve que llorar arrollarme de casi por 50 mil pesos yo le dije préstemelos yo no me importa si después yo trabajé y yo se los pago yo se los devuelvo pero hágames el gran favor préstemelos 50 mil pesos para yo poder ir a correr y demostrar que puedo dar guerra mi papá me dijo bueno yo se los presto pero eso si me los devuelvo y no me vuelvo a pedir plata porque marica es un casero plata para mí no me pida más yo listo padre se lo juro no no más y en la clásica de cajica me acuerdo tanto que quedé tercero en la generalista y me gané entre cinco mil pesos pude devolverle los 50 mil a mi papá y bueno desde ese entonces mi papá quedó muy contento y sigue apoyándome y bueno es que bonito una historia bien chévere bacán ah 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 Hágale Eso deje abierto Vamos, 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 vamos Vamos campeón, vamos campeón Así le dirán Cuando logre Grandes victorias Para este, nuestro hermoso País, Colombia Gracias Alonso, usted es un calidoso Superby Partes y Chucherías Promocioneme Eso Superby Partes and Chucherías Gracias Eso es parcero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!